Hoy en Baka Futanari Gomen vengo a contarles sobre la nueva película de Mazinger Z si algunos recuerdan al abuelito de los mechas está súper cochito pero todavía está súper encendido tenemos también noticias sobre el Joker el que le comenté la semana pasada bueno ahora parece que se puso sabrosongo y tenemos otras cosas más sobre series como American Horror Story Coven que se viene comentarios tal vez algo banales y superficiales sobre Inhumans pero si me quieren escuchar, rantear, quédense por acá para los que no saben Mazinger Z es el abuelito así primordial de los mechas el cual salió en 1973 como serie de anime y 1972 como manga y salió publicado en una revista de Shonen si no me equivoco pero no me acuerdo el nombre, se los diré en un momento lo importante acá es que tiene una nueva película Mazinger Z Infinity y viene contando la historia de que el personaje principal o bueno el piloto se ha retirado y se ha encargado de hacer como su padre y su abuelo y se dedicó enteramente a la ciencia ahora todo parece estar en calma pero un nuevo tipo de vida alienígena ha emergido, el monte fuye así con sus sonidos de y entonces va a salir y la humanidad se ve amenazada entonces tiene que pelear para los que no saben quién se está encargando de toda esta maravillosa película especial que para esto Mazinger Z ya tiene varias películas algunas bastante cochitas pero las últimas se ven bastante interesantes y les recomiendo que lo vean si no saben de qué les estoy hablando Toei Animation es el estudio que está encargado y en realidad esta película sale para celebrar los 50 años de Mazinger Z como les comento Mazinger Z es una serie de culto porque es el primero en su género o sea de mecas y es el abuelito japonés que le faltan bigotes pero muy japonés de... ¿cómo se llama el dude de los Transformers? Optimus Prime ese sí que un anime salió y ese anime es el que me imagino que varias personas de ese entonces lo tienen con mucho amor en su kokoro entonces les recomiendo definitivamente ver esta película porque como les comento tiene un trasfondo cultural profundo es algo de culto es algo como taxi driver o bueno no sé esas cosas ustedes me entienden mírenla se lo recomiendo y si no se ven convencidos por todas las imágenes que va a pasar y por acá vamos a ver el tráiler 5 e c es que es por ¡Suscríbete al canal! 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 a Venom para derrotar a Carnage, quien además tuvo algunas travesiones interesantes en los cómics cochitos, en los cuales una vez se chifó al Silver Surfer y se volvió el Carnage cósmico, era lo máximo. Para los que quieren saber un poco más sobre qué declaró el presidente de Sony, Tom Rothman le dijo a The Hollywood Reporter que en cuanto a los planes de expansión, Tom Hardy protagoniza Venom, fechado el 5 de octubre de 2018, que también contará con el villano de Carnage. Una fuente dice que Holland está obligado a hacer Spider-Man 2 y 3, pero la intención es traerlo a los spin-offs y posiblemente a otras películas de Marvel. Para los que quieren saber un poco más de qué rayos significa esto, significa que en algún momento, con suerte, vamos a ver al Spider-Man de Tom Holland combinado con el universo que se está creando acá con Venom y Carnage. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Ahora, si ustedes quieren saber quién es el Carnage, porque todo el mundo recuerda quién es el Carnage. Es el dude que parece que tira salsa de tomate por todas partes, pero no entiende por qué, ni quién es, ni cómo salió, ni de dónde surgió. Bueno, para los que no han leído el cómic o lo han leído hace mucho tiempo y no se acuerdan, el Carnage es el hijo de Venom. Sí, yo sé. Pero lo que pasa es que en algún momento, Venom, si ustedes lo recuerdan, se llama Eddie Brock. Eddie Brock está encerrado en una celda con Cletus Cassidy, a veces quiero decir Cletus, quien es de paso de todo un asesino serial, homicida, con un montón de problemas, el pobre hombre. Y de la nada viene el simbionte, se monta Eddie Brock y obviamente se va dejando en la celda lo que sería su cría. Pero como el Venom es una criatura alienígena y no siente ningún apego emocional hacia su cría, la deja ahí, entonces la cría ve a Cletus Cassidy y le dice como que, come to me, mamá. Y entonces se pegan y todo se va al desmadre. Entonces se va y empieza a matar gente. ¿Cómo sale el nombre de Carnage? Porque cada vez que Cletus casi mataba a alguien, dejaba escrito en sangre la pared, Carnage. Entonces obviamente se le denominó de esa manera. ¿Cómo terminó siendo el Carnage que conocemos? Ahora, en los cómics, como les comento, Spider-Man tiene que pedir en algún momento ayuda desesperada a Venom porque no puede tumbarse al Carnage. Entonces entre los dos van y ven cómo se lo chifan, pero en algún determinado punto piensan que lo ha derrotado. Y Cletus, quien se había hecho una herida a través del traje simbionte, el simbionte se mete en su sangre. Entonces se forma este Carnage que conocemos que se priorita como una suerte de líquido. ¿Por qué? Porque sale desde adentro del cuerpo. Un lazo que hasta ahora ni Spider-Man ni Venom han tenido con su traje. Entonces ahora ya saben un poco del trasfondo del Carnage, cómo funciona y qué deberíamos tal vez esperar. Un dato interesante sobre este filme en particular de Venom. No sabemos quién va a ser Cletus Cassidy. No tenemos la menor idea. Pero ustedes me pueden ir contando en los comentarios qué les parecería que sería un buen actor. Porque hay muchos buenos prospectos, pero tienen que acordarse de algo. Tiene que ser un enfermo. Yo popondía William Dafoe. Pero después de ver el desastre horrible que salió de Death Note, no estoy segura. Pero William Dafoe fue Goblin. Sí, yo sé, pero esta es otra película. Hoy, chicos, en Noticias Pequeñas, pero sabrosongas. Bueno, chicos, para los que están enterados de qué está pasando, el día de hoy sale American Horror Story en la noche, la nueva temporada de American Horror Story cult. Caramba, me hago cocha de decirlo. Y tiene unas cosas interesantes porque vamos a estar viendo referencias a las dos anteriores temporadas de American Horror Story. Para los que les gusta American Horror Story, como acá a la señora, nos gusta bastante el hecho de que conectan temporadas. Y el hecho interesante es que la que siempre aparece la cocha macabra. Para los que quieren recordar quién es la cocha malvada de la temporada de Coven, bueno, Jessica Lange no estaba apareciendo en esa temporada, a pesar de que ha participado en casi todas las temporadas de American Horror Story. Y lo interesante de todo esto es que vamos a estar viendo algunas referencias a las elecciones pasadas de Estados Unidos. O sea, un poco para resumir en sinopsis y no cagarles nada con spoilers. Según los autores de la serie nos han dicho de que esta temporada inicia los primeros minutos en la noche de elecciones de este año con Trump asumiendo el poder como presidente de los Estados Unidos y de ahí todos empiezan a ir a la caca. Esa es la historia principal. Para los que quieran saber un poco de qué más nos espera, sabemos que hay un personaje principal el cual sufre de tres fobias interesantes. Courofobia, que es el miedo a los payasos. Hemofobia, el miedo a la sangre. Y Tripofobia, que es un poco más difícil. Es el miedo a los huequitos, a los patrones. Patrones con huequitos. 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 Y bueno, el personaje principal obviamente por estas fobias es que le cuesta vivir. Entonces vamos a ver a su esposo, que ve cómo vive con ello. El terapeuta y la niñera, que es un personaje particularmente siniestro en esta historia. No voy a decir más, porque ustedes pueden encontrar lo demás en internet, pero tienen imágenes escalofriantes como este enorme elefante con dientes de payaso. Lo cual no se ha llevado a la referencia del payaso de American Horror Story Freak Show. Si ustedes lo recuerdan, el de la sonrisa falsa con la mascarita y demás. El cual aparentemente va a aparecer en esta temporada. Ahora no sabemos si va a aparecer como un espíritu maligno. Si es que viene la temporada anterior, genial. Y si no, lo siento, spoilers. O si va a aparecer como alguien que ha retomado esta leyenda urbana porque está hablando en la temporada actual. Estamos hablando de los tiempos modernos en los cuales Freak Show ya no debería ni siquiera ser. Es como un vago recuerdo. Los invito cordialmente a esta noche a darse una vuelta por, si no me equivoco, FX, que es el canal que va a estar pasando de esta serie. Y ver qué tal les parece el primer capítulo. A mí me han encantado casi todas. Así que no tengo quejas. Pero vamos a ver qué pasa sin Jessica Lange al frente. Bueno chicos, esta noticia sí está particularmente sabrosonga porque vengo a contarles de que New Line Cinema ha estado trabajando en la esquina así, súper súper secreto, al estilo FBI. Y para los que no entienden de qué raíz les estoy hablando es que New Line Cinema es una subsidiaria de Sony la cual está planeando llevar Shazam a la pantalla grande y está viendo a los actores a los cuales poner el frente. Para los que recuerdan a Shazam, es un niño de alrededor de 15 a 17 años que no tiene poderes de dioses increíbles que lo ayudan a transformarse en Capitán Marvel. Ahora, ¿quién va a ser este Capitán Marvel? Bueno, se han hablado de un par de posibilidades, pero la más resaltante, señoras y señores, es John Cena. Sí, así como lo han escuchado en la estrella WWE y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo lo van a ver? Si entendían esa referencia, yo los quiero mucho. Bueno, el hecho es que como les comenté, esto es una posibilidad. Hay tres contendientes. El director David F. Sandberg, ajá, es el que está llevando esta película a la pantalla y ha pensado en un par de personas. Como les comenté, la principal y la más llamativa es John Cena y el otro joven prospecto es Joshua Sasse. Ahora, estos dos actores en su medida tienen su cierta participación en el mundo de televisión y las pantallas, pero ninguno es particularmente conocido por ello. Bueno, en el caso de John Cena sí sabemos que es un actor porque lo vemos en cada una de sus performance de la WWE, pero eso no significa que sea bueno. Pero bueno, si los hace felices, yo definitivamente estoy emocionada porque Shazam está saliendo así desde abajo, de lo profundo, de la nada, emergido, como Aquaman así glorioso, mojado y musculoso. Y definitivamente a mí me hace muy feliz. No sé ustedes. Otro dato interesante es que La Roca está involucrada entre los productores. No se ha comentado quién va a ser el antagonista de esta película, pero sabemos que empieza a filmar en febrero, así que para febrero o marzo vamos a empezar a tener spoilers al respecto. Y puede que definitivamente La Roca esté apareciendo en alguna parte, así que se viene algo bastante interesante. Bueno chicos, una cosa que es chiquita pero es importante, ya acaba de salir el póster promocional de Full Metal Alchemist que pueden ver por acá. Y pueden comentarlo de qué les parece, qué piensan. Recuerden por el amor del cielo que esto es una adaptación. No le tiren tanta caca ni se enojen como cuando yo vi Death Note, el live action. No hagan eso, eso está mal. Yo sé que está mal. Pero coméntenme en los comentarios, yo sé que es redundante, escríbanme, mejor dicho. ¿Qué les parece? ¿Qué personajes reconocen de ahí? Porque han cambiado bastante. Hay algo que sí me he dado cuenta y es que ellos deberían ser alemanes, pero son asiáticos por algún motivo. Oh, bueno. Bueno, cuéntenme un poco más de eso porque como les comento, solo ha salido el póster, no se ha dicho nada. Fue como que tomen esto y no se supo más. Así que esa es la última noticia del día. Ya, entonces ahora el cierre. Ya bien. Bueno, chicos, terminó el día y esto fue BFG, pero no se olviden de que el día de hoy en la noche sale hypeados. Tienen miércoles de Mega Man, tienen más gamers al toque. Quiero decir al toque más gamers. No le caí tan mal. Con JP, tienen el podcast, tienen más contenido por todo más gamers y o pueden ver los BFGs que hicimos antes. Y les voy a decir de que esta semana va a estar saliendo un unboxing, pero no voy a decir de qué porque no quiero. Es algo artístico. Es lo único que les voy a decir. Así que sean bonitos y cuéntenme de qué otras cosas tal vez se me han saltado porque definitivamente hay demasiadas noticias como para saber qué pasa en todas partes. Qué otras cosas podría haber comentado y qué otras cosas debería haber revisado porque no se olviden de que estos comentarios también pueden servir para pasar a la voz a otra gente de animes o mangas pajas que hayan leído y tal vez a mí se me saltó y podamos comentar la próxima vez. Así que yo soy Ekate, deberían de poder ver en algún momento un link a mi página. Y esto fue BFG. ¡Gracias!